Gran festejo de Manuel Borbón y Eloisa Flores a las Madrecitas de Esperanza. Una tarde inusual de regalos, música y fiesta fue la que encabezaron en la Plaza de Esperanza la candidata del PAN a la Presidencia Municipal, Eloisa Flores, y el candidato a diputado local del Partido Nueva Alianza, Manuel Borbón, con motivo de la celebración del Día de las Madres. Ante miles de madres que acudieron al festejo que organizó el candidato del Distrito 18, junto con la candidata a la Alcaldía, Manuel Borbón, y acompañado de su madre, esposa e hijos, agradeció el respaldo que los habitantes de Esperanza le han mostrado durante su campaña, en específico a las jefas de familia. Entre rifas de refrigeradores, estufas, televisiones y electrodomésticos varios, los candidatos convivieron con las asistentes, las cuales con alegría participaron en las diversas y dinámicas rifas que durante el festejo se realizaron. Por su parte, la candidata a la Presidencia Municipal de Cajeme, Eloisa Flores, al felicitar a las mamás las invitó a formar parte de la historia que el próximo mes de julio se escribirá en el municipio, ya que por primera vez dijo al referir que triunfarán en la contienda a la Alcaldía por tener capacidad para gobernar, más allá de simplemente hablar de la candidatura de una mujer. El secretario general del Partido Nueva Alianza, Alfredo López Aceves, mencionó que en la institución se sienten muy orgullosos de contar con candidatos capaces, con gran experiencia y de esa talla como lo son Manuel Borbón y Eloisa Flores, que busquen el beneficio para Cajeme y para todos sus habitantes. El candidato por el Distrito 18 estuvo acompañado de Jacqueline Ramos Barba, coordinadora de la región Yaqui de la sección 54 del CENTE, por Luis Ángel Córdoba Gracia, representante de Nueva Alianza en el Distrito 06 Federal, por Javier Ochoa, coordinador de campaña de la Sierra, y la candidata regidora Minerva Campa Lapisco, también de Nueva Alianza. Para Noticias Megavisión informó Víctor López. ¡Gracias!